¡Suscríbete al canal! O a partir de entonces es más posible que empiecen a registrarse esos eventos, así que hacia las horas de la noche no cambia ese pronóstico, se va a sostener esa posibilidad bajo el 40%, va a ir en reducción por supuesto la temperatura cerrando la jornada con 27 grados. Importante el pronóstico de los siguientes 5 días porque de lunes y hasta el viernes las lluvias nos van a acompañar, al menos el pronóstico que le acabo de escribir para este domingo se repite para el día de mañana lunes. Será a partir de la tarde cuando las lluvias puedan formalizarse y ser generales para lo que resta de la semana. Probablemente para el miércoles jueves tiene que estar muy pendiente de la información porque quizá a partir del martes esperamos darle más detalles acerca de la intensidad y la frecuencia con que las lluvias estén registrándose entre miércoles y jueves. Incluso hasta este momento se prevé que esos días se mantenga nublado mayormente y la posibilidad de lluvia se dispara para ambos casos, para los dos días, entre el 80 y el 90%. Pero todo dependerá de cómo avance este posible ciclón tropical o ahora un sistema de baja presión, determinará la medida en que va acercándose al norte del Golfo de México para saber la frecuencia y la intensidad de las lluvias en particular del miércoles y jueves. Previo a esos días, lunes y martes, contamos con lluvias, además el martes cielo mayormente nublado y la temperatura que asciende a los 32 grados disminuye a los 26 o 27 de la tarde del miércoles jueves y así puede permanecer el inicio de la siguiente semana bajo condiciones de cielo mayormente nublado y una temperatura de los 22 a los 27 grados. En resumen, las lluvias importantes podrían determinarse entre miércoles y jueves a medida que este posible ciclón empieza a acercarse y una vez más cerca determinaremos la frecuencia y la intensidad de las lluvias en particular del miércoles y del próximo jueves. Pero en general, todas las semanas se esperan con lluvias aquí en Monterrey, de la misma forma que ocurrió en las últimas 24 horas en el estado de Nuevo León. El día de hoy la situación puede ser muy similar, excepto en el norte. Ahí en Anahuas se van a mantener condiciones de cielo parcialmente soleado y la temperatura en aumento. Llega a los 37 grados para el día de hoy, serán 36 para Sabinas, en donde no se descartan algunas lluvias, mientras que en Gadreita y en China disminuye a los 34 grados. Se esperan 35 en el caso de Linares. Esta tarde en Galeana la temperatura suma 25 grados sin descartar algunas lluvias. Hablamos de un periodo de precipitaciones que también se va a reportar en Ciudad Victoria y en Ciudad Mante, allá en Tamaulipas, en donde la temperatura puede reunir al menos 36 grados. El resto del estado, gran parte del norte y hacia el sur, en áreas como Tampico, la temperatura en aumento dejando una tarde cálida y hasta este momento descartando la posibilidad de precipitación. Por otra parte, en Coahuila, al menos en la parte norte, 35 grados el día de hoy para Ciudad Acuña, Piedras Negras 36 en Patacón Sabinas, en donde, por cierto, se esperan algunas lluvias de la misma forma que puede suceder en Monclova. Ahí la temperatura sube hasta los 34 grados. En zonas como La Laguna, la temperatura entre los 21 y hasta los 33 grados. El caso de Saltillo y de Parras de la Fuente es distinto. En la parte sur y sureste de este estado también se puede replicar esa posibilidad de algunas lluvias y descargas eléctricas. Y es por eso que la temperatura no sube a más de 27 o 28 grados durante la tarde del día de hoy. En ambos casos se extiende la temperatura entre los 16 y 17 entre las primeras horas de este domingo.